Hoy. Yo quería ser como usted, pero claro. Ya todo está claro, no se preocupe. Yo mañana le traigo la carta de renuncia. Una cosita, Alice. Usted se pone a competir conmigo y sale perdiendo yo. Mi coronel, el objetivo está entrando al terminal. Lo encontramos, hermano. Comando Élite. Lunes a viernes a las 9 pm hora del Este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias por ver el video!